Señora Chingaling, Rosendal, buen día, que nos ha venido en el primer día. Es un placer de mi banda, de tener algo cerca de vosotros, para dar información sobre nuestra organización. ¿Voc de Herat? ¿Qué es lo que está buscando en el día de hoy, lo que nos ha visto así? Lo que nos ha visto en el día de hoy es muy grande y nuestro bienestar es mucho. Es decir, hay muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que nos han hecho mucho en el peligro. Y ahora, en la hora de ir a Herat, está muy bien. Bueno, algún tiempo pasado en el primer día, durante el rubro de opinión, no se trata de los temas que nos han hecho mucho. Basta yo, no estamos hablando de que, por ejemplo, no nos han hecho muchas cosas. Diferentes pedazos que nos han hecho en el que no nos han hecho un fondo para sacar. Entonces, si nos ha visto en el momento, no nos han hecho mucho. Entonces, hay algo que nos ha sucedido durante una temporada, pero hay algo que nos ha sucedido por el año. ¿Cuál es lo que nos ha sucedido en el caso de aquí en Bosnia por actuar? Bueno, nosotros también tomamos notas de eso aquí, pero no es manera de operar lo siguiente. Notas no solo está arriba y área aquí, lo cual me refiero a que tengo, por ejemplo, un leerplecht, que tengo usuario para que todos están en la escuela, entonces, la primera cosa que nos ha hecho es tomar contacto con el leerplecht. Y si nos ha hecho también, en diferentes casos, me compreendo que nosotros también, tenemos una manera que nos ha sucedido en cierta área, que no nos ha sucedido en cierta área de la investigación y que nos ha sucedido en cierta área de buyback, y que nos ha sucedido en el ser familiar para aquí, que nos ha sucedido en europeos, porque muchas veces nos ha sucedido en la escuela. Pero en este momento, hay que respetar cada instancia su tarea, en el momento en que miramos la instancia y nos ha sucedido por cualquier motivo, o válido, o no, no está haciendo su tarea, ante ahora y vosotros sabéis que son concernidos, para que hay un problema aquí, pero algo como instancia, si te seguiré por parte, que también hay que tener autoridad para vosotros. Bueno, en el momento en que hay un melding, que nos ha sucedido en nuestra ciudad y en nuestro cantor, porque hay gente que va caer ahora que va a bajar, donde hay un caso específico, pero también para ver si, en el futuro, nos ha sucedido ahora que va a hacer un nuevo camino para la búsqueda de la patrulla, pero también hay que tomar su tiempo para nosotros, pero es importante para visitar con nosotros y con la comunidad, pues al momento en que hay un melding ahora, nos ha sucedido en la investigación. Ahora, lo que va a visitar con la familia, con la familia, con la familia, con la familia de interés, es un ambiente y mucho aquí con el trabajo en el Reyes, entonces es necesario para tomar una medida, una medida para que haya un interno, para que haya un empleo en el hogar. Pero está bueno para nosotros, porque antes de que nos ha sucedido antes, nos ha sucedido en el que nos ha sucedido, nos ponemos mucho otro camino de forma de su familia. Ahora, aquí nos ha dicho la filosofía para mantener mucho más tanto posible de su propia familia, si es por sí, si no por ya, no te muro de así, pero nos ha mostrado si cada gente arriba en la misma forma de su familia. Si es por sí, no te muro de así, si es por sí, si es por sí, no te muro de así. Y si no, por esta instancia, no te muro de así. Ahora, lo que cuida eso de la que nos dice que a mí no tenemos que mayor en la provincia, la que hay una base de saque, lo que no se tiene de un programa durante la erección, no se tiene que considerar algo como abuso de muchos, ¿sá que está el caso sí o no? Bueno, depende de cómo leo, esto llega, ¿no? Sí, por ejemplo, todo el mundo dice que hay un bolas de investigación para sombra. Imaginamos en verdad un fundraising de una actividad que muchos tienen en el país. A mí me dice que me está contra de esaque para sombra y muchos me están basados en que lo que su hoguera en el momento es. Pero sí tiene un problema, una realidad social. Me también mencioné un caso ahora que es el paposo por comprender aquí conmigo. No está todo el caso de mi, está preto con blanco. No se hagan mal en algún día pasado, cuando tiene un menor de un cantor de número. Su román de 17 años está tratando de un cantor de número, entonces él va a ir con su román menor de 10 años. Ahora, en el momento en que se hagan investigación, se hagan evaluar. Si con el román va a ir con su otro román en el cantor de número, pues sombra está eso con su román, entonces muchos de 17 años está responsable de que va a ir con su román de 10, porque su mamá está trabajando, entonces no se hagan evaluar. Se hagan preparado mucho, si se hagan que eso de 10 años es sólo que va a ir con el román en el cantor de número. Antes de ahora, él va a ir con el cuadro, y luego va a ir con la palabra con la familia. Ok, me compro que hay una necesidad para soportar la mamá, no tiene nada para pagar el ofán, pero cuando se hagan así, uno es mucho de que era de un cantor sin dar. Entonces, me pensaba que era, mirando, hubo cosas que se hagan en el corazón ahora aquí, me prefería mucho, y está cerca de su román en 17 años. Que me da, es situación que está por la prueba de regla mucho más mejor. Ahora, por estar aquí, lo cual me cabe vista por inducir a la crítica de una manera que nuestra función, para nos necesitar realístico de la vida. En un dado momento, si voy a medir o no, de limitar, no es un papel de medir o no de factura, sino un medio de la familia, voy a hacer por la prueba para que el costo está menos malo para el mucho. Ok. Ahora, ¿cuál es la situación aquí en Bosnia? ¿Tiene quizás una cifra oficial con un serio problema aquí, está? Bueno, no tiene cifra, pero si me parece ahora que no se vea con el afdeling, y que está supervisado, entonces el afdeling es lo que va a manejar esa cifra, para así el gobierno puede llegar a un belay, contapac y cosas que hayan. Entonces, aquí no es el Ministerio de Justicia, sino que es diferente de otro Ministerio de Justicia, sino que es una parte social. Para eso, no se realiza en un momento en que mira, hay muchas cosas que están vendiendo y cosas que están en la calle, por lo que su familia tiene una entrada extra. Pero, si me parece, no es mucha su responsabilidad, para así, es aquí, pero es un indicador que sí que la familia está en cosas que no está funcionando. Entonces, la parte social es ahora que está en paz. La bomba de justicia es que, en realidad, de toda la cadena de la ayuda de la ayuda de la educación, está en el último chacal, es cosa con la policía. En el momento en que te importan un problema de un caso, la policía viene, pero ya el problema está escalando, es decir, la policía viene, porque de ahí también es una cosa. No está en el último chacal, no está en el entero trayecto aquí. En el último chacal, no está en el entero trayecto aquí. Entonces, no estamos equivocados en diferentes instancias que tienen, por ejemplo, la llave, la ayuda para bajar la familia, la seda, todo eso no estamos equivocados. Por eso es nuestro core business. Entonces, nosotros que mantenemos así, para no tener nuestra misma elocuada, nuestra responsabilidad, para hacernos exactamente lo mejor posible. Solo que vivíamos en esta instancia, no estamos metiendo una cosa que no teníamos metido, antes de que ahora ni una ni una andase bueno. Sí, ahora no estamos en temporada de fin de año, pero teniendo cuenta también que otro año, también tenemos que tener una temporada en la camina ante el carnaval, después tenemos que hacer. Entonces, ahora que tenemos que tener una temporada, también tenemos que trabajar con los opos y muchos de ellos aquí, porque tenemos diferentes caminas. ¿Cómo no tenemos que preparar para cualquier parte aquí? Bueno, de manera, una visita es que no siempre se preocupa bien con un melding, y no nos va a estar en la televisión. Y también, una visita con notas de escena familiar solo. Si no, por ejemplo, si está en temporada de carnaval, no estamos trabajando con los opos y claves, con la GKK ya para un año y medio, nos supervisamos durante la marcha. Y ahora, cuando tenemos que tener una visita, no tenemos que tener una visita, pero no tenemos que prevenir también, lo más que posible. Ahora, en el momento en que hay mucha gente que está vendiendo algo en un supermercado, no está averiguando cuál grupo está, cuál grupo de quién va. Entonces, vamos a acercar la directiva de AGKK, la directiva de AGKK, para que no entiendan. Tal vez el grupo está haciendo tal cosa. Entonces, vamos a poder concientizar, vamos a lidar en el grupo, en el momento en que nos partimos en el 13, para no en el turno concientizar a un mayor. Pero si nos recuerda que no está mayor solo para educar y ayudar, en el pueblo está educando mucho. Ok, esto es claro para que nos diga. Ahora, ¿no es algo, quizás, si es una chingalingrosa de algo más de ahí a día cerca? Bueno, me quiero poner énfasis en la parte de nuestra responsabilidad, en nuestra comunidad, para que ahora hay algo muy mejor. Ahora, siempre, ya que me está tratando en fallo, entonces, me dice, en el momento en que un colega me dice, ¿por qué, obviamente, si es un día que hay algo que te desea? Siempre, por tomar contacto con mi persona, entonces, me pudo darles siempre una explicación de cómo nos da actuar, de manera que vos afuera, de qué caso es. Ok, muchas gracias por la entrevista. Entonces, siga este trabajo con vosotros, y siga mirando que está para venir a estar, y nos vemos en la ocasión. Sí, gracias. No, bien, gracias.